Pa' después me da yo porque ya hicimos tickets Lo pusimos otra vez corto, le metimos pedacos No importa que nos critiquen Le dije que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero quería que va a ser el otro weekend El reggaeton le pone freaky, freaky Prendiendo las muñeas de creepy, creepy Llegó en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las muñeas de creepy, creepy Llegó en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida Decía que por mí se moría, pero veo que respiras Otra mentira Estaba pa'l barrio, pa'l punto, pa' los difuntos Pa' los panas presos, pero siempre juntos Pa' los que no chotearon e hicieron tiempo Los que nunca balbulearon y están saliendo de fora Pa' los que fuman y están bebiendo Y hasta pa' los que andan hueliendo Pa' los calleful que le siguen metiendo Y pa' tú el que esté jodiendo Me copia pa' los del wey sacao' y el budín destina Y todas las titeritas que maquinan Pa' las que se escaparon y se perfumaron Y hasta los pandicitos se combinan El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Soy la ficha, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Soy la ficha, el tranque, el doble seis El reggaeton las pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, 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 city Dando vueltas por la city, 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 city